Ya está aquí el God Z, el DLC del God Simulator. En esta guía voy a enseñar cómo conseguir 10 estatuas doradas y con ello vamos a desbloquear la escupecabra o Spitter God. Al lado de donde aparecemos por primera vez hay una isla y dentro de las cabañas podemos encontrar la primera estatua dorada. Otra estatua dorada está encima de la iglesia donde aparecemos por primera vez y podemos llegar a ella saltando. Dentro de una de estas granjas, bajando de donde empezamos, encontramos la tercera. Para conseguir esta estatua recomiendo tener el parapente y el jetpack, aunque también se puede conseguir saltando con dobles saltos o de otras maneras. La siguiente estatua está encima de este contenedor rojo. Aquí nuevamente vamos a usar el jetpack y el parapente para encontrarlo en este arco. Encima de uno de los edificios más altos está la séptima estatua. Y para entrar a esta jaula necesitamos saltar desde abajo. Cerca del circo está esta estatua. La última estatua dorada está en la valla publicitaria. Podemos acceder a ella con el jetpack y el parapente. Y con esto ya desbloqueamos la Spitting Goat. Como vemos, la Spitting Goat es una llama y es más o menos igual que la cabra, pero la skin es diferente. Y dándole al R podemos disparar, podemos escupir estas bolas verdes que actúan como disparos normales. No convierten en zombie a la gente, solo nos sirven para derribar y disparar a los enemigos. En próximos vídeos enseñaré cómo conseguir las estatuas restantes. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.